¿Qué tal? En esta ocasión les vamos a hablar acerca del arte del bonsai. Va a ser una pequeña introducción. No podemos empezar a trabajar en un bonsai, no podemos empezar a intentar podar un arbolito o querer enmacetar un árbol, si no primero tenemos las bases, si no primero sabemos a qué nos vamos a enfrentar. El arte del bonsai, vamos a hablar un poquito de historia. El arte del bonsai viene de China, al contrario de la mayoría de las personas que piensan que viene de Japón. Se habla o se dice que viene de Japón porque es donde se hace famoso, pero realmente el bonsai viene de China. En China hace muchos años, en algunas dinastías anteriores donde la filosofía o la religión que se profesaba era la sintoísta y la taoísta, en esas religiones lo más importante era la naturaleza, la madre naturaleza, esa era lo más, la parte más sagrada que podemos tener. Entonces los monjes budistas, los monjes taoístas y sintoístas que vivían en las montañas intentaron ver alguna forma de poder tener la madre naturaleza en pequeño, tener una pequeña reproducción de la naturaleza en pequeño. Es así, en ese momento es cuando ellos intentan hacer plantas, tener pequeñas especies, árboles, arbustos, enredaderas, en macetas pequeñas para poderlas cultivar dentro de los monasterios. Es así como empieza el arte del bonsai. Hay muchas tendencias, hay muchas teorías. Es sabido por muchos de nosotros que de la historia la escribe el vencedor siempre. En este caso también hay varias corrientes o varias personas que se quieren, el bonsai lo quieren tomar como propio, como la paternidad del bonsai lo quieren aceptar. A mí esta versión de los monjes taoístas se me hace que es la más creíble, es la más, digamos históricamente la más documentada. Existen también las historias donde dice que bueno, finalmente los chinos sabemos que era un pueblo guerrero y era un pueblo en expansión. Por eso es que precisamente ahorita la República Popular de China se hace tan, tan, tan grande, es tan vasta. Entonces, al momento, a lo mejor cuando empezaron a hacer sus campañas, al empezar a tener guerra cerca de su punto de encuentro, no tienen ningún problema los muertos, los heridos, toda la gente que tenían que curar, no había problema, muy rápido les regresaban al centro del pueblo y en ese momento, algo también para lo que son, por lo que son muy famosos los chinos es por la herbolaria. Entonces tenían plantas curativas, plantas medicinales y los trataban en el centro del pueblo. Pero ¿qué sucede cuando estas guerras, cuando estas batallas, cuando estas campañas se empiezan a extender? En ese momento se hace muy difícil tratar de tener, de llevar a los heridos de varios kilómetros, varios días de viaje y regresarlos hasta China. En el camino ya morían. En ese momento es cuando se hace importante el transportar las plantas medicinales y llevarlas a la campaña. Entonces, al momento de querer llevar las plantas a la campaña, fue cuando las empezaron a macetar. Y fue también, lo dicen que son algunos de los indicios, algo de lo que podríamos llamar como precursor del bonsai. También se dice que aquí en México ya había algunos indicios de bonsai, como también al mismo tiempo plantas medicinales, desde incluso nopales, pasote, cactáceas que tenían en macetas de cerámica. Los jardines colgantes de Babilonia eran otra representación de plantas en maceta. Y en Egipto también se tienen, me parece, en Egipto es el registro más antiguo que se tiene de una planta en maceta. Pero yo me quedo con la historia de los monjes taoístas y los monjes sintuístas, porque son los primeros que realmente es a lo que quieran llegar. A una planta grande, tenerla en pequeña, tenerla en una maceta y tenerla en una maceta. Esa es una representación de la naturaleza. Mientras que todas las demás representaciones, o todas las demás vestigios que tenemos de otras culturas de bonsai, no era el fin a lo que querían llegar. Querían llegar a lo mejor, en el caso de los chinos, las plantas medicinales poderlas trasplantar. O en el caso decorativo de los jardines colgantes de Babilonia, pero no era el querer hacer bonsai, el querer hacer una planta en miniatura. Por eso es que yo considero, y la mayoría de la gente, a nivel mundial, considera que esta es la primera parte del bonsai, digamos el precursor del bonsai realmente. Tenemos entonces que el bonsai nace en China, y en ese momento, cuando empieza a haber viajes diplomáticos entre China y Japón, en ese momento es cuando los regalos diplomáticos precisamente de los chinos hacia los japoneses eran bonsais. En ese momento llega el bonsai a Japón y los japoneses ya hacen todo un tratado de bonsai, hacen un reglamento, lo estilizan, y de Japón ya lo dan finalmente a conocer a todo el mundo. Entonces, por eso nosotros finalmente, hasta donde yo conozco la gran cantidad de bonsaiistas, al menos en Occidente, el gusto por el bonsai lo toman incluso de la famosa película Karate Kid. Eso es indudable, es una joya cinematográfica, tal vez no para un cineasta, pero sí para un bonsaiista. Entonces, se empieza a dar a conocer el bonsai en Occidente, por medio de esta película finalmente, todo lo que tiene que ver con todo el mundo nos vimos reflejados en algún momento a lo mejor en Daniel San, en ser algún muchacho alborotado en un principio y tener la necesidad de buscar un mentor, un guía, que en este caso es el señor Miyagi, y en ese momento él se siente protegido, se centra, llega a una etapa de madurez y todo esto el señor Miyagi lo quiere introducir por medio de los árboles bonsai. Eso es, digamos, la parte interesante. Entonces, en Occidente, uno de los motivos por lo que se hace grande el bonsai es gracias a esa película, pero en Japón es donde hacia todo el mundo lo da a conocer, y por eso mucha gente pensamos que viene de Japón, finalmente la película de Karate Kid se centra en Japón. Entonces, por eso es la falsa idea de que el bonsai es japonés. Entonces, tenemos algunas personas, bueno, esa es la breve historia de lo que podemos hablar de bonsai, se puede investigar mucho más, se van a encontrar en diferentes corrientes. A lo largo de algunos años de experiencia, de haber leído mucho, esto es con lo que me quedo yo, esto es con lo que yo pude interpretar y lo que yo considero que podemos hablar, que es la historia del bonsai. De ahí se empieza a hacer mucho más grande con diferentes exposiciones, se empiezan a reunir grupos de personas en diferentes partes del mundo, particularmente en Europa, y es como se empieza a difundir el bonsai. El bonsai europeo es una corriente 100% japonesa, mientras que todo el bonsai en Asia, con excepción de Japón, más bien la corriente es China. Toda la zona de Asia hacia el sur, estamos hablando de Tailandia, Singapur, Indonesia, toda esa corriente es más bien China. Mientras que en todo lo demás de Occidente, estamos hablando de Europa y América, la corriente es japonesa. El bonsai a América nos llega y la corriente es japonesa porque cuando entra en guerra Japón, salen muchas personas tratando los famosos refugiados de Japón, y se empiezan a establecer en diferentes países, entre otros, o principalmente se establecen en Estados Unidos, en el área de California, y en Sudamérica, en Argentina. Ahí es donde nos entra el mundo del bonsai al continente americano, y por eso es que tenemos nuestra corriente de bonsai, que es japonesa, aunque hay muchas personas que les gusta el bonsai chino también. Me parece que con la introducción es suficiente esto, nos vemos en la siguiente ocasión, espero que les haya gustado, nos vemos.